Esto no se trata de un mes o dos meses o tres meses. Sé que sus familias deben estar preocupados. Sé que deben pensar qué les va a pasar. Se trata del país. Y entonces, hoy día, convalidar esta situación va a marcar en la historia de cada uno. Primero, que hay que agradecer a la izquierda radical, que ya no sólo se va a hablar de abril, ahora se va a hablar del 30 de septiembre. Es que nunca defendían la democracia. Defendían que el modelo de izquierda radical estaba siendo confrontado en ese momento. No podemos desmayar en este esfuerzo. Porque no hablamos para los comprados, no hablamos para los militantes de los partidos radicales. Hablamos para mucha gente que sabe lo que está pasando en el Perú, que es nefasto lo que está pasando en el Perú. Tenemos que tener miedo, no tenemos que chuparnos. Han salido los felones de la izquierda, los que entraron a petardear este Congreso, a decir que van a hacer una denuncia allá. Que van a denunciar porque estamos tomando acciones. Y lo que nos falta, presidente, es que reaccionemos. Tenemos que denunciar al usurpador que está en Palacio. Tenemos que denunciar al usurpador de los ministros. A estos individuos que vinieron desde el primer día, disque parlamentarios, a dinamitar la democracia. La democracia tonta tampoco subsiste. La democracia tiene que ser mucho más astuta y valiente, sin miedos. Que se sepa que nadie quería avalar al señor Vizcarra en su golpe de Estado. Que se sepa, presidente, que salvo el ingeniero Ceballos, porque de abogado no tiene nada ese señor, y que es el representante de la izquierda radical en este gobierno y que la han tomado por asalto, quería patear el tablero. El ingeniero Ceballos es el único que ha aceptado ser presidente del Consejo de Ministros. Y no había otro. Tenía que ser un felón como ese. Tenemos que ser firmes porque estamos hablando para los verdaderos peruanos que creen en democracia. Porque ellos nos van a pedir cuenta, nosotros, que los únicos que apoyan esa actitud del presidente Vizcarra son los que los han perseguido por años, políticamente, con denuncias. Aquí, en el exterior, en la Corte Internacional, aquí esos felones cambiaron los votos para volver a denunciar a nuestros marinos y abrir un juicio después de 30 años. Esos son los que apoyan a Vizcarra. ¡Gracias!